Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y uno de los índices bursátiles de peor desempeño no solamente cuando se le compara con los índices bursátiles del entorno europeo sino también cuando se le compara con otros índices bursátiles importantes alrededor del mundo es el IBEX 35 y esto es interesante porque muchos estudios indican que el 77% de las personas que en España invierten en bolsa lo hacen única y exclusivamente en activos pertenecientes al IBEX 35 y como lo acabo de decir es uno de los índices de más mediocre desempeño lo que en términos generales o en términos concretos lo que significa es que todas aquellas personas que tienen todas sus inversiones concentradas en el IBEX 35 muy seguramente están perdiéndose de grandes oportunidades y muy seguramente están realizando un gran sacrificio en términos de rentabilidades a continuación vamos a exponer un poco acerca la evolución del IBEX 35 desde el punto de vista gráfico, técnico y fundamental pero atención porque este video no solamente es interesante para todas aquellas personas que residen en España o que tienen sus inversiones en España o que directamente son españoles este video también es interesante para muchas otras personas que viven en países que tienen plazas bursátiles con desempeños mediocres y que por lo tanto les está significando un gran costo de oportunidad no te lo pierdas y comenzamos como lo comentamos al principio el índice IBEX 35 español es uno de los índices de peor desempeño si se le compara por ejemplo con otros índices del entorno europeo como el DATS alemán o el CAT 40 francés o el índice FTSE inglés y ni hablar si le comparamos con algunos de los principales índices bursátiles de los Estados Unidos sin embargo, bueno, esto es interesante porque por ejemplo, si es uno de los índices con peor desempeño no solamente ahora con esto que ha ocurrido con el coronavirus sino si lo analizamos a través de un gráfico de largo plazo este gráfico tiene cotizaciones para este índice desde el año 2001 observen que prácticamente desde la crisis financiera del 2008 este índice no ha levantado cabeza sí que ha tenido periodos de volatilidad y de crecimiento pero no ha levantado cabeza y es muy diferente por ejemplo cuando se le compara con el índice Standard & Poor's 500 es muy diferente los que han estado invertidos en el Standard & Poor's 500 o los que han estado invertidos en el Dow Jones en los valores principalmente en los de mejor calidad del SP500 y del Dow Jones o incluso si volvemos al entorno europeo con el DATS alemán los que han estado invertidos en el DATS alemán este también es un gráfico semanal cualquiera de ellos han creo que probablemente han ganado una buena cantidad de dinero o han logrado una buena capitalización de su valor, de su patrimonio en cambio los que han estado insistentemente invertidos en el IBEX 35 la verdad es que por decirlo de alguna manera han estado estancados porque esto es un estancamiento total y lo que hizo el coronavirus pues es simplemente echar sal en la herida y decía que esto es interesante ya que algunos estudios indican que el 77% de los españoles que invierten en bolsa lo hacen única y exclusivamente en valores o en activos que cotizan o que hacen parte del IBEX 35 y cuando lo comparamos como lo acabamos de hacer con otros índices importantes a escala global pues entendemos que de cierta manera han estado perdiendo el tiempo aunque dentro del IBEX 35 existen acciones que han tenido mejor performance o mejor desempeño que el indicador global de cotizaciones entonces este es el análisis a grosso modo ahora este es un gráfico semanal es lógico que la tendencia es claramente bajista y que ahora mismo estamos ante un repunte un repunte que es tímido cuando se le compara con el repunte que ha tenido el DATS alemán o incluso el CAT40 francés y los principales índices americanos pero el gráfico semanal para el IBEX sigue siendo bajista ahora realicemos este análisis desde el punto de vista del gráfico diario podemos ver que esto es un gráfico diario observamos que estamos realizando este análisis sobre el IBEX 35 desde el punto de vista del gráfico diario se puede observar un muy buen repunte que ahora mismo está cotizando o que ahora mismo está desafiando por arriba o está muy encima de la resistencia clave nosotros deberíamos trazar una línea recta a través de estos puntos esta línea sería el nivel de resistencia clave para el IBEX 35 aquí se puede observar que de hecho ya perforó la resistencia hacia arriba ya la perforó y ahora mismo lo que está es visitando el promedio móvil exponencial de más largo plazo calculado para este periodo de tiempo y que para este promedio móvil exponencial de más largo plazo que es este de color negro justo allí el IBEX 35 está encontrando vendedores está encontrando oferta y ahora podría pasar que rompa o nos ofrezca una ruptura por debajo de la resistencia clave si llegase a romper justo aquí podría pasar que regrese como mínimo hasta este el cruce de estos dos promedios móviles exponenciales ese cruce sería el soporte clave para el IBEX ellos llegarían hasta ese soporte pero si persisten en encontrar vendedores romperían el soporte y esto se convertiría sencillamente en una figura de continuación bajista entonces para que quedemos claros sería una señal de alerta si los precios regresan a la resistencia clave que es 7042 puntos y sería un momento de definición si ocurre una ruptura por debajo de 6893 puntos pero por otra parte si este índice si el IBEX justo aquí en este soporte llegase a encontrar compradores y otra vez rompe por arriba de la resistencia entonces en ese momento estaríamos creería yo ante el inicio de un definitivo movimiento al sistema es decir que cualquier compra en el IBEX debería realizarse creería yo que este sería el nivel óptimo para comprar el IBEX este sería el nivel porque es el soporte pero si rompe el soporte pues lógicamente ya deberíamos tener calculado el nivel de stop loss creería yo entonces que el stop debería estar un poco más justo por aquí como mínimo en 6800 6800 sería el stop para tenerlo más justo porque realmente es que si rompe aquí es continuación bajista entonces el stop loss debería estar muy justo del soporte clave de hecho si rompe y busca profundidad inmediatamente ejecutar el stop loss sería un 6845 puntos este sería el stop loss porque yo tracé la línea justo allí porque observen que allí los precios tienden a repetirse es decir es una zona de congestión y si ocurre una ruptura por debajo de esta zona de congestión pues ya sería un momento de definición por eso tracé la línea justo aquí pero la verdad es que si los precios llegan a romper este soporte clave sería continuación bajista por lo tanto el stop loss debería estar muy cerca de ese soporte clave y lo deberíamos poner justo aquí 6845 puntos sería el stop loss porque sería figura de continuación bajista aquí si rompe aquí vale y si ocurre esto una ruptura justo aquí sería muy probablemente el inicio de un nuevo movimiento alcista vamos a hacer un poco de zoom sobre este análisis este es el gráfico de 4 horas para el IBEX 35 desde el punto de vista del gráfico de 4 horas estamos en subasta de compra y deberíamos trazar una línea que sería la línea de tendencia justo aquí a través de estos dos puntos esta línea de tendencia que acabo de trazar coincide con los promedios móviles exponenciales como soporte cualquier compra en el IBEX 35 sería el nivel apropiado sería una compra justo sobre este soporte justo aquí porque si estamos en un cambio de tendencia eso se verificará porque allí encontrará demanda es decir encontrará compradores justo allí y en ese momento estaremos definitivamente ante el inicio de un nuevo movimiento el CISTA en el caso del IBEX con objetivo principal los niveles previos a la crisis causada por el coronavirus de 10.500 puntos sin embargo bueno creo que el caso español tiene algunas características que son puntuales y que son específicas para España y que comentaré a continuación sin embargo los niveles técnicos los niveles de precio son estos me tendría que coincidir con el análisis del gráfico diario 6.900 6.895 puntos ese sería el nivel de compra porque sería el nivel de soporte clave deberíamos comprar este retroceso porque probablemente estamos ante el inicio de un nuevo movimiento al CISTA este análisis es solamente gráfico faltaría aquí otra patica que es el análisis técnico es decir ayudándonos con el uso de herramientas estadísticas de análisis no lo vamos a hacer aquí creo que de momento es suficiente y faltaría también hacer un análisis con el trasfondo fundamental que esto aquí tiene en el caso español varios ingredientes y es lo que comentaré a continuación como lo acabamos de retratar el índice bursátil IBEX 35 tiene un mediocre desempeño y tiene un mediocre desempeño no solamente cuando se le compara con otras plazas bursátiles del entorno europeo como el DATS alemán el CAT 40 francés el FTSE inglés e incluso otras plazas bursátiles más pequeñas sino sobre todo cuando se le compara con los principales índices bursátiles norteamericanos o incluso con algunas plazas bursátiles asiáticas el hecho es que la mayoría de las personas en España únicamente invierten en acciones que cotizan en el IBEX 35 y esto a la larga lo que significa es un gran sacrificio en términos de costo de oportunidad y en términos de rendimiento yo aquí el principal consejo que podría ofrecer es el siguiente no nos cerremos a mirar oportunidades de inversión en otros lugares del mundo la gente realmente no es consciente o no se imagina lo fácil que es invertir estando en España lo fácil que es invertir en acciones o en otro tipo de activos que cotizan en Wall Street o en activos que cotizan en la plaza bursátil de Tokio o en otras plazas bursátiles asiáticas importantes o lo fácil que es invertir en las fantásticas empresas alemanas o en las fantásticas empresas que también tiene Francia Inglaterra etcétera o incluso las oportunidades no nos deberíamos cerrar a mirar las oportunidades que existen en el mundo emergente pero atención aquí yo entiendo que cuando alguien reside en España vive en España o es español yo entiendo que se sientan cómodos invirtiendo en el IBEX 35 porque es algo con lo que se sienten familiarizados es algo que entienden es algo que está dentro de su normalidad son compañías con las que han crecido son compañías acerca de las que probablemente saben más saben menos pero que las tienen muy cerca eso yo lo comprendo pero como insistentemente lo decimos los datos matan relato los datos matan relato y yo como inversionista y como trader tengo que mirar los datos ¿qué quiere decir esto? que tengo que mirar los gráficos tengo que mirar el desempeño de los activos en los cuales yo estoy invertido o en los que yo estoy expuesto o en los que yo estoy diversificado yo tengo que mirar esto pero es que además también tengo que mirar las expectativas hacia el futuro cuando uno analiza el caso español uno se encuentra que las expectativas económicas de España no son muy buenas no solamente por lo que ha ocurrido con el coronavirus y con el mal manejo porque ha sido un mal manejo el que se ha tenido del coronavirus de la cuarentena y de la pandemia y es mal manejo porque ¿cómo es posible que un país del primer mundo como España tenga un peor desempeño que países emergentes como las principales economías latinoamericanas sabiendo que España tiene un fantástico sistema sanitario la infraestructura está pero lo que falló son las personas que manejan que gobiernan y que administran esa infraestructura pero entonces las malas expectativas para España no vienen solo dadas por el coronavirus sino que también vienen dadas por lo que se supone seguir haciendo una mala gestión de la economía y aquí no me quiero meter en líos pero solo decir lo siguiente todas las ayudas todas las paguitas extras todos los ingresos mínimos vitales todo esto que un gobierno socialista reparte entre su base política eso lo tendrá que pagar alguien cuando se le conceden derechos a una persona esos derechos tendrán que ser pagados con el dinero de otras personas ¿qué quiere decir esto en términos concretos? que no es muy difícil llegar a la conclusión de que en España afrontaremos una brutal subida de impuestos porque piensa en esto la actividad económica se ha reducido el gobierno español está brindando ayudas paguitas extras e ingresos mínimos vitales a diestra y siniestra y esto lo que provocará es que se suban los impuestos ¿por qué se tienen que subir los impuestos? porque de esta pandemia y de esta crisis económica los únicos que no se han sacrificado son los políticos no se han reducido los sueldos no se han reducido sus prestaciones extra la cantidad de funcionarios y de empleados públicos sigue creciendo porque es el pago de cuotas políticas y es la forma de mantenerse en el poder entonces si los gastos no se reducen se tienen que subir los ingresos fiscales y esto solamente se puede hacer vía impuestos entonces estamos en un entorno de crisis económica donde como empresario o como emprendedor vendo menos facturo menos pero me suben los impuestos en lugar de reducirlos entonces esto es fácil porque esto es de estudiante de primer semestre de economía es fácil llegar a la conclusión de que serán más las empresas que cierren que las que abran de que serán más las empresas que quiebren que las que prosperen de que serán más las empresas que despidan que las que contraten es fácil es fácil llegar a esa conclusión y lógicamente todo este entorno fundamental que es negativo se traduce o se materializa en las expectativas que tienen los agentes económicos acerca de la economía y acerca de las empresas es decir lo fundamental se traduce en los precios de las acciones que quiere decir esto que desde el punto de vista fundamental el futuro y la cotización la evolución de la cotización de las principales acciones del IBEX 35 seguramente no sean las de mejor desempeño cuando se les compara con el DATS alemán o con el FTSE o con el CAT 40 y sobre todo cuando se les compara con los principales índices de Wall Street mi sugerencia es la siguiente es muy fácil invertir dentro del entorno europeo porque tenemos una moneda única que se denomina euro entonces yo lo que digo si las expectativas son malas con España seguramente no serán tan malas con Alemania o con otro país del norte de Europa o con Francia etc y seguramente no serán tan malas con las expectativas de los Estados Unidos o con las expectativas de otras economías incluso emergentes sin embargo tengan en cuenta esto cuando ustedes invierten por fuera ya sea en libras esterlinas en activos denominados en libras esterlinas o en activos denominados en francos suizos o en dólares americanos o en yenes japoneses o en dólares australianos o canadienses o lo que sea cuando ustedes invierten en otro país cuya moneda es diferente a la tuya tú tienes que calcular muy bien los cambios de divisas porque podría pasar también que lo que te ganes con las acciones lo pierdas en el tipo de cambio cuando regreses y cuando monetices tus ganancias en tu país de domicilio pero esos son detalles que tienes que analizar y que cualquiera de nosotros puede dominar el hecho es que tenemos que comprender cómo funciona esto y si estás en España tienes que analizar los números para que no pierdas dinero en el camino para que no tengas un elevado costo de oportunidad y para que le puedas sacar el mejor partido a tu dinero quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que seguimos en la promoción de mitad de año y si quieres aprender a invertir o hacer trading esto es una fantástica oportunidad para ti sobre todo si sientes que a mí me entiendes si sientes que a mí me comprendes y crees que yo puedo ser un buen profesor si es así revisa los detalles en el link que te dejo aquí debajo y si te apuntas nos vemos en los entrenamientos hasta pronto chau